qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy Monil y me alegra saludarlos nuevamente espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy les quiero compartir un vídeo muy interesante que por cierto es una recomendación de varios de mis suscriptores y es por eso que quiero aprovechar para saludarlos y agradecerles por esta súper recomendación quiero saludar a javi riveri a jesús ramírez y a julio solís muchísimas gracias a todos ustedes por esta recomendación y les envío un abrazo gigante hasta el lugar donde se encuentren y bueno chicos vamos a disfrutar de esta pelea el vídeo se llama mexicano se enfrenta contra brasileño no lo podemos perder pero antes recuerden que es muy importante que se suscriban al canal para que no se pierdan de los vídeos y que activen inmediatamente la campanita de notificaciones ella es la que se encarga de avisarles cada vez que yo subo un vídeo nuevo ok chicos y ahora sí no los quiero hacer esperar más acompáñenme a ver este nuevo vídeo y bueno chicos yo no sé si ustedes pero yo ya quiero ver esta pelea ok bueno y aquí tenemos al mexicano se ve bastante enojado no impone bastante con su actitud y llegó pisando fuerte como debe ser no debe sentirse emocionante poder participar de una pelea como esta no estar ahí de poder presenciar se refresca se refresca porque ante todo hay que guardar energías y se coloca su protector que es muy importante porque si le propinan un golpe le puede afectar toda su mandíbula e incluso le pueden tupar todos los dientes bueno chicos yo veo que más o menos puede pesar entre 52 y 54 kilos ustedes qué opinan dejen aquí en los comentarios yo diría que esto es peso mosca si ustedes lo saben déjenlo acá en los comentarios excelente bueno y aquí tenemos al brasileño me encanta porque el mexicano ya venía preparado no ya venía listo con su pantaloneta sin su camiseta pero el brasileño ya llegó a cambiarse y esto pues agota el tiempo no 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 Brandon Moreno y aquí tenemos el brasileño no sé por qué pero me da más miedo el mexicano como que impone bastante, ¿no? desde que llegó ya iría pisando fuerte ok, va a empezar amigos listo inicia muy bien el mexicano propinátele una patada otra patada excelente me sorprende la agilidad de Brandon Moreno qué rapidez con los golpes miren eso pierde estabilidad el brasileño muy importante la posición de las piernas porque pueden ser derribados super importante la posición de las piernas porque pueden perder estabilidad y ahí los vemos me encanta que el mexicano tiene muy buenos reflejos observen como evade el golpe impresionante lo derribó lo derribó lo derribó perdí estabilidad lo que estábamos hablando mire, pierde estabilidad y el mexicano y el mexicano le aplica el candado y aquí no se mueve aquí lo tiene wow la patada poderosa del mexicano excelente me preocupa que el mexicano pues tiene una rapidez esto puede ser muy bueno pero también puede gastar energía se puede cansar muy rápido o lo derriba el brasileño pierde estabilidad el mexicano pero parece ser que le fue muy mal porque derriba al mexicano pero el mexicano se levanta con toda lo derriba nuevamente la debilidad la cintura lo tomo por la cintura y al piso y ahora le aplica la guillotina y aquí no se mueve wow wow si pueden observar ya tiene un ojo afectado en mexicano intercambio de golpes intercambio de posiciones hay que tener muy buenos reflejos para este deporte definitivamente y oh al piso al piso nuevamente ahí lo tiene muy bien muy bien 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 vamos Brandon excelente vamos vamos más tiempo más tiempo sí ya ya no se lo puede creer wow está emocionado yo diría que está llorando en emoción me encanta el profesionalismo de estos dos deportistas me gustó la actitud del brasileño realmente lo felicitó lo aceptó y aprendió nuevamente reitero me encanta la actitud del brasileño wow eso es deporte bueno chicos hasta aquí este video realmente es un deporte que tiene bastante riesgo ustedes saben que ellos arriesgan su vida y pues pueden afectar la vida de la otra persona me encanta porque es la mezcla de varias técnicas de artes marciales donde de cierta manera buscan un grado de defensa además de que ya no emplean como en el box pues esos guantes que son súper grandes y acolchonados sino ya son guantes más livianos ya se utiliza todo el cuerpo ustedes saben que en el box solo se emplea la fuerza en las manos en los puños en este deporte no en este deporte se emplea todo ellos tienen que estar sinceramente en forma absolutamente todo su cuerpo tienen que tener excelente movimiento en sus piernas en sus brazos en sus puños en su cabeza es un deporte muy completo y de bastante riesgo como les decía como ustedes se dieron cuenta un intercambio de golpes un intercambio de posiciones se aplicó el picayelo se aplicó la guillotina también pudimos ver de cierta manera como un candado como lo aplicó el mexicano y me encanta la agilidad la rapidez y la fuerza que tiene este mexicano que de cierta manera también puede afectar porque tanta energía y tanto movimiento pues lo puede cansar y finalmente puede llegar a perder en una pelea como estas me gustó la actitud del brasileño muy profesional incluso festejó con él hasta el final esa es la actitud ese es el deporte y la responsabilidad de también cuidar su vida y la vida de la otra persona pues es una responsabilidad muy importante bueno para aquellos que no lo saben Brandon Moreno ocupa la posición número 12 del ranking de la UFC realmente es uno de los mejores boxeadores aquí podemos ver la combinación de técnicas mezcladas con las diferentes artes marciales un poco de defensa personal excelente pelea me encantó he visto varias peleas pero esta ha sido una de mis favoritas y bueno chicos si les gustó dejen su like suscríbanse en el canal para que no se pierdan de estos videos y hagan más recomendaciones que yo voy a estar súper pendiente les mando un gran abrazo recuerden visitarme en todas mis redes sociales que estoy como Monique Royce nos vemos mañana en una próxima cita bye bye